Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Estefani Silva, especialista en antienvejecimiento, estética y nutrición. El día de hoy quiero comentarles sobre los tratamientos que yo realizo. Uno de ellos es el plasma rico en plaquetas, que es el tratamiento de la sangre del paciente que se aplica en el rostro para generar un poquito de tensión. Es un tratamiento que dura más o menos una hora y se hace de manera muy simple. Otro tratamiento muy bonito que les quiero comentar es el tratamiento de toxina botulínica para las líneas del entrecejo, para las líneas frontales y para las patitas de gallo. Otro tratamiento muy interesante es la rindomodelación sin cirugía, donde se puede corregir jiva y se puede corregir también la punta nasal. Es un tratamiento que se hace 30 minutos, se hace en cabina y es como que llegas, son 30 minutos a la hora de tu almuerzo, lo haces y luego sales si es con tu vida. Otro tratamiento muy bonito es el lifting, súper chévere, también en 30 minutos en cabina. Audio Jungle Realizo tratamientos de modelado corporal y reducción de zonas y por supuesto para mí lo más importante es la nutrición porque nosotros nos vemos y somos el reflejo de aquellas cosas que comemos. Voy a dejarles mis datos aquí en la parte de abajo para que se comuniquen directamente conmigo.